Están picando para ponernos los árboles ahí. No me diste la pastilla. Ay, mi amor. Me duele un poquito la cabeza. Me duele el cocote. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te voy a decir? ¿Pero vamos las vitaminas B2 esas nuevas? No. ¿Sí? ¿Las viejas son las mismas? Las de 10.000 esa. O la de 1.000. Sí, cogemos para allá, salimos directamente a la 27 avenida. Bueno, bueno, no sé. ¿Y esa de ahí para allá? A la 22. Ah, no. Vamos para acá para la 27. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. es que por el asiento este la 27 ahora en vez de coger para allá sí entonces ahora de por aquí abajo voy a subir qué está diciendo que este viaje que me trajeron para la casa en la semana del día anterior fueron a ir a llevar a una persona a una mujer en playa por la 127 y la creo que la 27 no sé, pero sé que en Miami no hay un castillo ¿con qué? hay una casa más linda ¿y ahora? ¿y ahora? están tan rejantes venga, mira vamos a ver si es un desastre mira esto aquí ahora está indicando el aeropuerto Leyum lo que pasa es que hay una casa muy grande en el mes de la ciudad o sea aceleramos y el aeropuerto el aeropuerto es un desastre más o menos hay una casa más ¿Aquí está aquí? ¿Aquí está aquí? Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Entonces tengo que... estoy virando para atrás Yo creo que sí Sí, no voy a cruzar al lado de ella Mira Ah, por ahí no podemos entrar ¿Eh? ¿Por ahí no podemos entrar? Yo creo que sí ¿Por dónde? Por ahí ¿Por aquí para atrás? Vamos a ver Yo creo que podemos Vamos a ver Aquí vamos a salir a Hondipo, no parece ¿Eh? Aquí vamos a salir a Hondipo Al patio de Hondipo Sí Sí Tengo cuidado amor, que no tenemos foro No, ya sé Con un hecho Llegar aquí con la verde Sí, pero ya me están prendiendo la marinha. Ya, atrás de la camioneta blanca esa yo creo. Ahí no podemos ir ahora, atrás de ella. Mira, mira cómo viene el otro, que va para otros caminos. Que se cuiden, mira la niña de los ojos azules ya. No, 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 no. No, 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 no. Ahí yo creo que están en la marinha.